En San Pablo del Lago se respira paz. ¿Y cómo no voy a querer a esta tierra rodeada por el volcán Inbabura y a orillas del inmenso lago San Pablo, que nos deleita con su brillo? Aquí somos gente amable, gente trabajadora. Aquí todos los días se ven cambios. Se han construido obras que mejoran nuestra calidad de vida. Tener un sistema de alcantarillado en nuestro pueblo es progresar. Y hoy más que nunca estamos comprometidos a cuidar. Contar con servicios básicos nos llena de confianza de que siempre vendrán días mejores. Ahora miramos nuestros lagos llenos de pureza. Cuidar los servicios que hoy tenemos nos asegura el futuro que queremos. PIRSA. Apoyando el desarrollo.